No tengáis miedo. Buscáis a Jesús Nazareno, el Crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo colocaron. La noche es clara, fresca y estrellada. La luna brilla en todo su esplendor. Diez soldados alrededor de una hoguera. Sus rostros cambian de expresión a la luz del fuego o a las sombras de la noche. Más allá, el brillo de las llamas ilumina intermitentemente la gran piedra redonda que bloquea la entrada del sepulcro. La tumba cerrada y sellada. Los legionarios esperan con ansia el nuevo día. Regresar a la fortaleza Antonia, olvidar al Nazareno el absurda orden de custodiar su cadáver, es su único deseo. El sepulcro, excavado en la roca de la montaña, guarda al más grande de los tesoros. En el nicho, el cuerpo inmóvil de Cristo, espera la llegada del nuevo día. Manos llenas de amor limpiaron y perfumaron el cuerpo del Maestro. Lo envolvieron en una sábana blanca, sujetaron el cuerpo con vendas y pusieron un sudario en su rostro. En sus manos y en sus pies, las llagas de los clavos. En el costado, la llaga de la lanza. Nadie puede entrar. Rodeando el cuerpo muerto de Cristo, los ángeles, de rodillas, adoran a su Señor, a su Dios. Alrededor del fuego, los legionarios se aburren, parlotean, esperan con impaciencia la llegada del nuevo día, para regresar y proseguir con su vida vacía. Ellos no lo saben, pero ahora transcurren los momentos más importantes de su vida. Custodian el cuerpo de Dios. La luna centellea a través del follaje, en permanente vigilia. Escondido, veo el brillar de los yelmos y las espadas cortas de los legionarios. Tengo miedo de que me descubran. Un manto me defiende del frío de la noche. He venido, Señor, porque no quiero que te quedes solo. Estoy cerca de Ti, pero no sé muy bien qué decir. Tengo el corazón bloqueado por una losa de tristeza y confusión. Señor, ¿qué ha pasado? Jesús, ¿qué te han hecho? Perdóname. Un silencio y una paz profunda llenan la noche. Poco a poco, el miedo, la tristeza y la desesperanza desaparecen de mi interior. Amanece. La aurora fría está cerca. Miro hacia el firmamento. Las estrellas fugitivas dan paso al nuevo día. Señor, la noche se va, pero el sepulcro sigue oscuro. Tú has muerto por amor. Cuánto me amas. Has dado tu vida, la vida, la vida del Dios hecho hombre por mí. Ahora, tu cuerpo santísimo reposa en el sepulcro. Jesús, si pudiera entrar y besar tus pies preciosos, pero no puedo. Tus legionarios, la pesada piedra, mis pecados, mis pecados, el recuerdo de tu pasión y de mi cobardía. Señor, yo no puedo, no sé. Ven tú a mí. Una extraña paz y un silencio tenso aletean en el ambiente. Los soldados supersticiosos aprietan los puños de las espadas. Un trueno rasga el silencio y rompe la quietud del amanecer. En el cielo no hay nubes. La tierra se asusta y tiembla. Y he aquí, dice San Mateo, que se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Llenos de miedo, los guardias se aterrorizaron y se quedaron como muertos. El relámpago no cesa y brilla con intensidad a la entrada del sepulcro. Su luz ciega a los centinelas. Un joven hermosísimo, con vestidos resplandecientes, aparta sin tocarla la piedra del sepulcro. Se sienta sobre ella con aire triunfal. Es un ángel de luz. El sepulcro está vacío. Ya no hay nada que guardar. Cristo ha resucitado. Su alma se ha unido nuevamente a su cuerpo y glorioso, rodeado de los ángeles que le han custodiado, ha vuelto a la vida. Los legionarios como muertos vivientes permanecen inmóviles en el suelo. No hay nada que temer. Me acerco al ángel que me mira con su rostro hermoso. Jesús ha resucitado. Son sus bellas palabras. El Señor vive. Ha vencido la muerte al pecado. Ha resucitado el Señor. Aleluya. Miro al ángel y le hablo. Dile a Jesús que le amo. Que perdone mis cobardías pasadas, mi poca fe. Que le espero, que deseo verle. Dí a nuestro Señor que gracias por haberme redimido, salvado o llenado de su amor. Dile que le espero cada día en la oración para que me llene de su vida. Es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro, brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.